La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas. Pero eso pueden ser años. Pueden ser años, pueden ser décadas. Esto es increíble. El resto de mis películas baja el mismo techo. Nace un poco del aquí y el ahora, ¿no? Adrián, quiero el divorcio. En la película se tratan muchos temas. Las dificultades económicas que hay detrás de una separación, con o sin hipoteca. El tema de la pareja trata también esta obsesión por el emprendimiento, por reinventarse. Mira, lo que está claro es que no voy a seguir viviendo en esa casa contigo. No le interesa a nadie de repente. No le aporta frescura, inputs nuevos, sueños nuevos, retos nuevos. Yo estaba muy a gusto en el centro, pero Adrián insistió. Y para una vez que toma la iniciativa... Él dice, con lo bien que estábamos y lo bien que estamos ahora, ahora me sales con cuentos de que quieres vivir la vida y experimentar y... Estando la hija de por medio, esto ha estado como escondido. ¿Y por qué te has ido tú? Han llegado los papeles del divorcio. ¡Fírmalos! Hasta aquí han funcionado juntos y a partir de aquí... Es que son dos personas distintas, han cambiado los dos. ¿Qué haces aquí? Sigo pagando la mitad de esta casa. Vine a ver la casa, ¿verdad? Piden 600.000. ¿Son negociables o no? No. 600 y punto. Está muy gordo para tantas escaleras. Ya. Que están obligados a quererse y la obligación del amor por una hipoteca no trae buenas consecuencias. Sobre todo trae mucha comedia. ¿Qué haces? Establecer la frontera. Estáis separados, ¿no? Pues que se note en todo. Esa hipoteca y esa casa que los tiene esclavos de ella durante toda la parte de su vida, pues los obliga de alguna manera a tener que entenderse. Se va a cagar. Ha llegado el momento de tomar la iniciativa. ¿Estás preparado? Y esa situación es la que deriva en momentos muy heavy, pero vamos, muy alejados de la realidad. O sea, nos hemos quedado bastante comedidos. Y ya he firmado. Mira, mira, mira. ¿Qué significa esto? Guerra. Con las consecuencias de la crisis económica como telón de fondo, en Bajo el mismo techo, Juana Macías se basa en los tópicos de la guerra de sexos y en comedias adultas sobre parejas con problemas con una referencia clara, la guerra de los Rose. Esto no es un divorcio, es el apocalipsis. Me vino como la imagen de, digo, esto es la guerra de los Rose española. Cuando el problema empieza, viene a ti de direcciones que nunca esperas. No hemos pasado ningún punto de no volver. Lo he. Es un icono. Piensas en una mala ruptura de pareja, piensas ahí, luego todo se desarrolla aquí y ahora. Sounds like a fairy tale, doesn't it? Hemos ido demasiado lejos. He captado el mensaje, Nadia. El único mensaje que tienes que captar es firma los papeles. Tras su debut en el largo con planes para mañana y después de embarazados, Macías repite en la comedia acompañada de grandes actores cómicos. En vitro es muy dura, ¿eh? Hay que estar 100% convencido. La comedia, por un lado, es el vehículo perfecto para hacer un retrato de la sociedad en la que vivimos. Ahí es esto que se dice, ¿no? No hay nada más serio que la risa. Pues creo que se ve muy claramente cómo somos cuando vemos de qué nos reímos y cómo nos reímos. La risa que ya es una vez, esta puta calle. Esa dosis de comedia le da un plus a algo muy reconocible, a una historia muy reconocible con la que creo que mucha gente se puede sentir identificada, ¿no? Es como una especie de alivio. ¡Para, por favor! Nos dejaron creer que podíamos soñar con eso. Nos hicieron creer, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Como veis, hay mucho debate. Hay mucho debate sobre... Y es interesante que la veáis para que vosotros mismos juguéis y disfrutéis y os reáis mucho.